Como empieza la competición, Linoi, Laura también va a intentar meterse. Sí, la estadounidense. Sí. Esta es Alina Arnasco, acabó décima, se metió en la final de Mazas con la séptima plaza. Este principio es precioso, con la pelota inestable ahí en el empeineo. ¡Qué bueno! Y también bajada del talón durante la dificultad de rotación. Y también este giro interrumpido. ¡Ay, qué pena! Es preciosa esta gimnasta. Es muy bonita. No ha hecho un buen ejercicio, ha tenido varios momentos. Dificultades, una fuera de eje, la otra ha tenido que bajar la pierna porque no había cogido bien el eje. Y es una pena. O sea, sí ha tenido también una caída, también. Era en una dificultad de aparato. Tenía que entrar en un rodamiento y se le ha caído. Este es uno de los riesgos que tiene el ejercicio. Una rotación, cambio de nivel y de eje. Y la recogida fuera del campo visual en el suelo. Me llama la atención.